Bueno, a ver Señor Mora ¿Qué entendió del video? Cada día con los avances tecnológicos Vamos perdiendo costumbres como usar Telefondar, usar las páginas Amarillas y dejar de ver televisión Por culpa de YouTube Y no queda poco para que nuestro trabajo Sea reemplazado por O sea, por No tenemos que ir a trabajo presencialmente Bueno A ver, señor Quimis Que la vida Mientras pasan los años Va cambiando nuestras vidas Y lo que tenemos A nuestro alrededor Como por qué decir Las redes sociales Y entre otras Bueno A ver, señorita Lozano ¿Qué entendió usted? Que sufrimos muchos cambios diariamente Y que probablemente Nuestra vida Cinco o diez años Fue muy diferente De lo que creemos ahora Y que por eso Tenemos que seguir avanzando Y no quedarnos atrás En Tener oportunidades Bueno, muy bien, ¿no? Eso es lo que quería escuchar Prácticamente, ¿no? Que el video Lo que les trata de decir Que ustedes Tienen que seguir preparándose ¿No? Que si no se preparan Ustedes van a quedar ahí ¿Sí? ¿Qué significa quedarse ahí? Quedarse en el Hace diez años ¿No? Muchos de ustedes Veo que tienen Esa mentalidad Ah, mi papá Mi mamá Tiene plata Yo tengo Cojo Tengo el siete Y paso el año Y no es así Las cosas, ¿no? Ustedes vieron Que en el video Y es la verdad Que Ahorita ustedes saben Que la tecnología ¿Sí? Está invadiendo Muchas de las plazas De trabajo Que antes tenían La gente Ahora está invadida Por esa tecnología ¿No? Y que si usted Se queda ¿Sí? Se queda O simplemente Dice Ah, no Ya saqué esto Y punto Con esa mentalidad No va a seguir adelante O siempre hay Las justificaciones ¿No? Es otra situación Entonces van a ver Que si usted trabaja O en la universidad Mismo, ¿no? Que están A punto Ustedes Si usted está Con la misma mentalidad Ah, no Es que no entré Por el internet Ah, no Prendo la cámara Porque tengo esto Ah, no Que siempre hay La justificación ¿No? Ahí no hay Vuelta de hoja Si usted no cumple Como saben decir Chao Chaolín Ahí se van quedando Ahí no hay Justificaciones Así que pilas Señores Señoritas Estudiantes Bueno El día de hoy Vamos a ver Un nuevo tema Que se trata Sobre el PH ¿No? Asimismo Les voy a pasar Un video Para introducción Y hacer la reflexión Respectiva del tema Bueno Vamos a seguir Con la clase Del día de hoy Señorita Cáceres ¿Qué entendió? Por favor Que entre mayor Concentración De hidrógeno Va a tener Menos pH Y en menor Concentración De hidrógeno Menos Nivel de No Mayor nivel De pH Y ahí Es Ahí se entiende Que el pH Es una forma Para expresar La concentración Del ión De hidrógeno Bueno Exactamente ¿No es cierto? Pero tenemos ¿No es cierto? Lo que es el pH Del hidrógeno Y también tenemos El pH Perdón El pH Que nos indica La basicidad Si O si un Elemento Es alcalino Pero bueno Vamos a comenzar Primero ¿Qué es pH? pH Significa Potencial De hidrógeno ¿No? Ya nos dijo Claramente La señorita Cuando hablamos Del potencial De hidrógeno Esto debe Estar relacionado O mejor dicho Está relacionado Con la cantidad De hidrógenos Presente En las soluciones ¿No? Y nos da Las distintas Características Ya Indicadas Bueno ¿Pero qué es el pH? ¿No? Es una pregunta Vean Es una medida Básicamente ¿No? Que nos ayuda A ver La acidez La neutralidad O la alcalinidad De una Sustancia O de un compuesto Por eso les decía Las siglas pH Significa Potencial De hidrógeno Como les decía Vean Es una medida De acidez O alcalinidad De una disolución O una solución Las mismas Que están determinadas Por la concentración De iones Hidróneo ¿Cuáles son ¿Cuáles son los iones De hidrógeno? Hidróneo Es esto ¿No? H3O ¿Sí? Ese es el Ión hidrógeno Entonces Cuando libera Hidrogeniones O sea Los protones ¿No es cierto? El potencial El potencial De hidrógeno Tenemos Que es ácido Y cuando En cambio Disminuye Es básico ¿No? Entonces Tenemos Los diferentes tipos De pH Que ya les dije De pH ácido pH neutro Y pH alcalino ¿Sí? De 0 a 7 Viene a ser Un pH ácido O mejor dicho Sería más específicamente De 0 a 6 Es un pH ácido De 8 a 14 Es un pH básico Teniendo como El número 7 Como neutro ¿No? Entonces Vean Entonces Es lo mismo ¿No? Que les decía Ahorita La escala Va De 0 a 14 ¿Sí? Valores menores Son ácidos Valores mayores ¿No es cierto? Son alcalinos Teniendo un punto Medio Que es el 7 Vean Y aquí tenemos ¿No es cierto? Como decía en el video Las escalas Que de acuerdo a esto Podemos Ver La alcalinidad O la acidez De una sustancia Vean Aquí tenemos Algunos ejemplos ¿No? El jugo de limón Vean Tiene un pH de 2 Está Es ácido ¿No? La lejía Tiene un pH de 13 Vean El polvo de hornear Tiene un pH de 9 La sangre Sí Tiene un pH Neutro ¿No? ¿Por qué creen Que la sangre Debe tenerse pH neutro? A ver ¿Quién tiene una idea? ¿Quién tiene una idea? A ver A ver ¿Qué creen ustedes? A ver ¿Qué creen ustedes? Sus otros compañeros Son más Les gusta preguntar Ustedes Vean que son Bien calladitos Entonces Como nadie Contesta Por favor Consulta ¿Por qué El pH De la sangre Es neutro O ligeramente Básico ¿No? No necesariamente 7 Lo que tiene Una ligera Basicidad Y eso es Para consulta Para el día De hoy mismo ¿No? Hoy le genero La tarea Si no me suben La tarea De hoy Me suben Otro día Tendrán 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 una nota Mal Entonces vean Este potencial De hidrógeno ¿No es cierto? Vuelvo y repito Sirve Para medir La acidez Y o la alcalinidad De una sustancia Bien Nosotros podemos saber Cuál es el valor De la acidez De una sustancia ¿No? Pero a su vez También podemos ver Cuál es la alcalinidad De la misma sustancia ¿Sí? Simplemente ¿Qué tenemos que hacer? Para esto Si tenemos Una sustancia ¿No es cierto? Que tiene un pH De 6 ¿Sí? Es ácida ¿No? Para saber Cuánto Tiene O cuál Es el grado De alcalinidad ¿Qué tenemos que hacer? A ver ¿Quién sabe? Eso dio en el video ¿No? Sumar Sumamos ¿Hasta cuánto? Hasta el 14 Exactamente ¿No es cierto? Para llegar al 14 ¿Cuánto me falta aquí? No me digan Que no saben sumar A ver 8 8 ¿No es cierto? Entonces Digamos que Cierta sustancia Tiene un grado De acidez 8 de 6 El grado De alcalinidad En cambio Va a ser 8 Y así podemos Hacer con Con las distintas Sustancias ¿No? Vean La frutilla Tiene Frutilla ¿Sí? Un grado De acidez De 3.3 ¿Cuál será El grado De alcalinidad De las frutillas? A ver Eso es rapidito A ver Memoria No A ver ¿Cuál será? 10.7 Exactamente 10.7 Es facilito Suma Si no pueden Sumar Memoria Para llegar Al 14 ¿Cuánto me falta? 10 ¿No es cierto? Pero como no es Un número entero Sería 7 10.7 Facilito Hacer una suma Entonces así Sacamos ¿No es cierto? El grado De acidez O de alcalinidad De una Sustancia ¿Por qué Cree que es Importante esto? A ver ¿Qué tienen idea? ¿Por qué creen Que es importante Esto De saber El grado De acidez O de alcalinidad De una sustancia? ¿Por qué creen? Bueno A ver Señor Burgos Deme leyendo La página 66 Ya Importancia Importancia Del pH El valor Del pH De una sustancia Nos ayuda A comprender Su naturaleza Su forma De reaccionar Ante otras Sustancias Y su comportamiento Futuro Conocer el valor Del pH De las sustancias Es de suma importancia Para el avance Tecnológico Su aplicación Se extiende En casi todas Las ciencias Y campos De la actividad Antrópica Ya muy bien Señorita Cáceres En la medicina Los análisis Médicos Siempre incluyen La determinación Del pH De la orina Y el de la sangre El pH De la sangre Es de 7,4 Una ligera alteración De este valor Podría indicar Que la persona Está enferma Por ejemplo En el caso De las personas Con cáncer Su pH sanguíneo Es inferior A este valor La orina Tiene un valor De pH Que va Desde 4,6 A 8 Los valores Superiores A estos Pueden suponer Infección En los riñones O vías urinarias Muchas de las infecciones Bacterianas Cambian el pH De los tejidos Una de las utilidades De los ambióticos Es contrarrestar Y recuperar El pH Normal De los órganos Evitando La proliferia Ya Bueno Vean Hablando del pH De la orina ¿No? ¿Por qué creen Que es importante Saber El pH De la orina? Ahí nos da Un valor ¿No es cierto? Y nos da La causa ¿Por qué creen Que es importante? Porque Mediante la orina Se sabe Hacer La mayor parte De pruebas Para saber Si no está bien O mal De salud Entonces Eso del pH Se restalta Bajo También Ayuda Identificar Las cosas Bueno Vean Básicamente ¿No es cierto? Lo que yo les estoy Preguntando En la lectura Mismo está la pregunta La respuesta Perdón Debemos Leer Y debemos Razonar ¿No? No Simplemente Leer Por leer Vean Básicamente El pH De la orina Es ácido Porque Es de protección ¿Sí? Porque Generalmente Si este pH Es alterado Puede presentarse Algún tipo De patología ¿Sí? Generalmente Las bacterias Atacan Cuando este pH No es El adecuado ¿No? Por eso Básicamente Si hablamos De las señoritas En su higiene Personal ¿Sí? Dicen que se utilice Un jabón neutro ¿Sí? Porque si ustedes Utilizan Un jabón alcalino ¿Sí? Destruye este pH Y son susceptibles A infecciones De vías urinarias O a infecciones De riñón ¿Sí? Estas infecciones De riñón Son bastante Complicadas ¿No? Porque puede ocasionar Múltiples patologías Asociadas ¿Sí? Lo mismo Las infecciones De vías urinarias ¿No? Muchas veces Es bastante dolorosa Es bastante Es bastante picazón ¿Sí? Y los varones También se tiene Este tipo de Afecciones ¿No? Entonces por eso Es necesario También mantener Su pH Y una correcta Y adecuada Limpieza ¿No? Mucho ojo En ese sentido Señorita Altamiriano En la agricultura Para la agricultura Controlar el pH De los suelos De cultivo Es muy importante Su valor óptimo Está entre 6.6 Y 7.5 Estas condiciones De pH Favorecen El cultivo Y desarrollo De las plantas Aunque existen Algunas especies Como las papas Que requieren De un suelo Un poco más Bien Entonces También en la agricultura ¿No es cierto? El pH Es muy importante ¿Para qué? Para mejor Mejorar La producción De los cultivos ¿Sí? Es esencial Pero muchas De las veces No tomamos En consideración Esto ¿Sí? Simplemente Se cultiva Por cultivar Pero con el avance Tecnológico ¿No? Ahorita sí Vean las zonas Donde hay flores Solamente flores Hay ciertas zonas Donde se da Solamente frutilla Donde se da Solamente aguacate ¿Sí? ¿Por qué creen Que tienen éxito Esas personas? Porque ellos Consideran Todas las condiciones ¿No? Climáticas Y específicamente También del suelo ¿No? Bien Entonces Eso es muy importante Señorita Loor Cosmetología ¿Sí? Conoce que el pH De la piel Tiene que ver Con su aspecto Y salud La piel grasa Presenta Un pH Entre 4,9 Y 5,0 La piel normal Entre 5,2 Y 5,5 Y la piel Seca Presenta un pH De entre 5,7 Y 5,9 En la industria Cosmetológica Se han creado Jabones Con pH Neutro 7 Para evitar Influenciar En el pH De la piel Bien También Importante ¿No? Especialmente En la adolescencia Es esencial La La limpieza ¿No? ¿Por qué? Porque si no se tiene Una limpieza adecuada Con las condiciones Adecuadas Y ahora Los cambios Climáticos ¿No? La contaminación Hace que Mucho ¿No es cierto? Del rostro Se tapone Los poros Vean que son Drenaje natural De nuestro cuerpo ¿No? Vean Y se produzcan Las famosas Espinillas Que a veces Nosotros Nos reventamos Y Pueden provocar Infecciones ¿No? Vean Entonces Hay que tener Mucho cuidado También en esto Señorita Lozano Alimentación Los alimentos Presentan Diversos pH Por ejemplo Los plátanos De 4.5 El pizor De 5.7 El canvejo De 7 La papaya De 9 Y el brócoli De 10 Es recomendable Disminuir Los alimentos Ácidos Cuando Sufre De acidez Estomacal Vean También muy Importante ¿No? Ustedes saben Que nosotros Tenemos En el estómago Ya ácidos El ácido gástrico ¿No? Que ayuda A digerir ¿Sí? Para la Asimilación De los alimentos Pero cuando Este pH También es Modificado Puede producir Enfermedades ¿No? Una de las enfermedades Es la gastritis ¿Bien? Por el exceso De acidez Y hay muchas personas Que les gusta Comer alimentos Ricos en ácidos Vean El ají ¿Sí? El ají Es bastante Danino ¿No? Cuando se come En exceso No les digo Que no pueden Comer ají Pero hay personas Que son acostumbrados Que hasta en el dulce Creo que ponen ají Entonces Ya con el tiempo Eso causa daño ¿No? Por donde yo vivo Venden aquí Una señora Unos doritos Unas papitas Ahí creo que les pone Chile Aparentemente ¿No? Y la gente Compra Hacen colas Para comprar eso Vean Imagínense El daño Que están haciéndose En el estómago Además De los condimentos Que ya tienen Los doritos Que ya tienen Las papas ¿No? Porque eso es lo que venden Imagínense Más la acidez Causada Por estos Picantes ¿No? Estos irritantes Del estómago Vean Entonces Hay que tener Mucho ojo Además En la actualidad También Las medicinas ¿No? El exceso De medicinas También causa Este tipo De acidez Vean Por eso Es la importancia ¿No? Básicamente De conocer El pH De las sustancias ¿Sí? Porque Algunas de estas Pueden causar Dentro de nosotros Daños Pero también Nos causa Beneficios ¿No? Porque gracias a eso Se ha adelantado Enormemente En la ciencia No sé si tienen Alguna pregunta ¿No? Bueno Señores estudiantes Nos veremos La próxima clase ¿No? Que les vaya muy bien Ya me está pidiendo Otro compañero El ingreso Acá a la sesión Que tengan Un excelente día Hasta luego Buen día